estamos grabando a mis palomitas dos blancos nos han querido echarlo porque son mochos una palomita de las crías ahí está el macho alfa este es el más perrón abajo están las crías este es el más chiquito ya se echaron otra vez, tienen otros dos aquí en la esquina donde se echaron la primera vez a mi madre le encanta venir a ladrarles a los palomos este es el macho alfa de lomo plateado son pichones creo que es la palomita de la de arriba son los blancos, los voy a tener que separarse más que salieran con gustos medio raros ahora va creciendo el palomar ya les hice una extensión de este lado les enseñé porque dicen mis vecinos de allá querían verlos porque le había tapado ahí atrás y les hice extensión, esta extensión acá para que se saliera así se alcanzara bien hice esta extensión un poco chiquita para que agarren sol porque ahí no les daba el sol porque el sol creo que sale de allá para acá y no les daba el sol como está el de este así y ya les abría ya para que para que les den sol en la mañana o en la tarde en el invierno creo que sale de este lado el sol por eso porque les llega el sol aquí está de este lado también ahí va creciendo ahí está a ellos le encanta venir a ladrarles les enseño de una vez les enseño de una vez el ¿cómo se llama? los duraznos los duraznitos el otro año también dio pero se secaron o se los comió las ardillas no sé qué pasó con ellos le di una podadita ahí arriba en el de media si va bien alto pero no quiero que crezca mucho como de ese tamaño quiero dejarlo en el invierno le corto cuando no tienen hojas se podan si no quieres dejarlos crecer ahí está les quería enseñar los palomitos ahí están ahí están ando ya ya está creciendo la inversión digo el palomar así está creciendo la inversión